¡Aplausos! 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 ¿El tercero tipo que va a tener esta tarde, es la categoría juvenil? hermosa... ...que vean espina roja, del deportivo Soche TV, Boleros, Alfonso Morales Cristina Azul Leonardo Rosas Toma el centro Leonardo Toma el centro Por dentro Por dentro cuando termine los volados Uno por dentro Toma el centro ahí Ahí esperlo Por dentro Espérenlo ahí por dentro Cambia el centro por dentro Ahí esperalo Se va a aventar Ahí lo vas a recibir Espérenlo se va a aventar Se va a aventar Toma el centro del ring Contraataque nada más Contraataque nada más Deja que se aviente Por dentro Contraataque nada más Volpes claros Contraataque nada más Espérenlo Otra vez Recíbelo Otra vez Cuando el falla va a aventar Ahí Ahí está Ahí está ¿Cuál? Paradito Espéralo Él se está entregando Azul otra vez Recíbelo 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 Azul Recíbelo Invítalo 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 Jalos Invítalo Con el llamo Ahí Invítalo Con el llamo Espíbelo 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 ¡Un beso! ¡Bienso! ¡Un beso! invítalo claro azul ahí está claro cuando él termine vas tú que sea más claro este rango invítalo se va a aventar recibelo se va a aventar más tome el centro del tri se va a aventar más decíbelo más invítalo a que se aviente invítalo a que se avienten invítalo a que se avienten ahí espéralo se va a aventar uno, dos golpes nada más ahí espéralo espéralo eso cachatea la conduente eso otra vez invítalo otra vez invítalo invítalo a que se avienten invítalo a que entre se perdió 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 quente a que se va a aventar que se avienten se perdió Así lléveselas, así lléveselas, claro los chicos, invítalos de nuevo, invítalos para que reciban. Cuando él se avienta, ataca de nuevo, como lo recibe cuando entra. Dos, tres golpes surdi con los contraataques, dos, tres golpes. ¡Andale! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 Se va a volver a ventar. ¡Va a ganar novembro! ¡Vamos! Hay que ser más claro, azul. Hay que tener más golpes. Va a entrar a recibir más, azul. Recíbelo. Más claro. Se va a ver más, azul. ¡Eso! 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 Bravo! Se va a aventar más, va a recibir más. Muérete. Espéralo. Bravo. Cuando él termine más. Bravo. Cuando él termine más, tú. Ahí, abajo. Dos, tres, dos, tres, dos. Otra vez. ¡Lleva al centro! 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 Eso invita a los ribeños, eso va, a la plaza de la sur. Hay que cerrar, Furby. Vamos a aceptarlo. Aprieta el azul. Aprieta el azul ya. Eso, eso. Aprieta el azul ya. Aprieta el azul ya. No le pegan el azul. Eso. Furby hicierta, queda un minuto. ¡Cierra, Furby! ¡Cierra! ¡Vuelve a recibir! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos! 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 ¡Ya van a eliminar! ¡Ya van a eliminar! ¡Ya van a eliminar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están bien! ¡Vamos! ¡Están perdidos! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! Y el segundo, Scurvy. ¡Vámonos! ¡10 segundos! ¡Los! ¡Mira bien! ¡Los! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por una o por otra! ¡Por ventas o por ventas! ¡Bien pelados, un periodo! ¡Bien pelados, un periodo, un periodo de volados! ¡Bien pelados, un periodo de volados!